Invento apartamentos en el residencial Green Park, el proyecto que revolucionará la Jacoba Luta, ubicado a unos metros del Parque Mirador Norte y a dos minutos de la Embajada Americana, en el que se unen el lujo, la comodidad y la naturaleza en un solo lugar. Son torres de nueve niveles con ascensor, apartamentos de dos habitaciones más estudio y tres habitaciones, también fan houses con sala comedor, uno y dos balcones, cocina con desayunador, con y sin cuarto de servicio completo con entrada independiente, uno y dos parqueos por apartamento con amplias amenidades que incluyen casa club, varios salones, zona para barbecue, áreas de juegos para niños, canchas deportivas, gimnasio y un parque con lago ecológico. Son más de 46 mil metros de espacios verdes para un entorno fresco y natural. Separa hoy tu apartamento con solo mil dólares. Precios desde 111 mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565.